los escenarios son un pelo repetitivos pero te dan bastantes cosas para hacer jardines botánicos, bueno los jardines botánicos son jodiernes aunque es aquí arriba a ver qué conseguimos aquí, biomasa tenemos un problema vamos a hacer para cómo pasamos por esos espacios tan pequeños por ahí se subí así que no podemos pasar por aquí y nos devuelve aquí, ok, es un solo viaje a ver, por aquí, hay demasiados pasadizos y demasiadas cosas por aquí no fue por donde vino ahorita uh, sí, 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 mira, mira, ya, espérate, espérate, espérate dejamos biomasa, recargamos con electricidad la capa de Harry Potter versión la cosa, digo, le cose ahora sí podemos pasar, a ver y dejamos pues nuestra respectiva colmena de biomasa aquí está, base de coral, Leviatán, huevona de nombre después por qué se lo comen los monstruos a ver, por aquí no es todavía lo bueno es que las tuberías echan bastante paz epa, ya ves que hay que ir soldado ahora, espera un momentico a ver no es que no tiene problema vamos a depositar la biomasa sí, porque siendo pequeño eres más móvil para mí eso vale más y uy, 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 que me mata, que me mata le iba a lanzar la telaraña se me olvida que cuando soy pequeño tengo la telaraña a ver, ahora sí no se me olvida ya, no nos vamos a comer todo ese pedazo vamos a esperar listo y ahora sí ah, puedes comer mientras te mueves eso sí está bien vámonos, 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 coño, maldito escudo ya va, porque digo que voy a hacer algo y no lo hago vamos a ir vamos a ir despacio, hay que pensar la mejor a ver ok todavía somos pequeños, es decir que... ok ¿por qué no lo agarró? malvazas con el mouse de mierda yo creo que no es difícil sé lo que tengo que hacer pero... un monstruo del coño no se mueve procede 1 hasta la araña funciona cuando le da la gana ahora sí y nos curamos un pelo aquí no podemos pasar, no hay vio masa para la gracia la agarramos, la agarramos ahí tiene bicho, vecía con la heladilla ok ahora ya podemos pasar y me imagino que ya no queda nada no ok si es por ahí ya culo mira susan que vaina es, como que me está disparando todavía somos pequeños chimbó todo a ver esto lo que hace es traernos para acá no tiene ninguna ciencia pero nos ahorramos el camino me imagino que hasta que no seamos nivel 2 no podemos romper esto ah pero si, no, no se puede ok ahora ya vamos a necesitar biomasa que no tenemos así que para eso vamos a devolvernos al último punto exacto, recuperamos biomasa ahora sí ok ahora sí pero entonces por vena de la vida necesitamos dejar biomasa porque sin la biomasa entonces no podemos darle con el ganchito este aquí a ver ahora sí y me recupero mi biomasa por el que dirán ya somos un monstruo feliz de nuevo y nos vamos a zampar completo para que no digan nada me lanzaría la red pero no, es que no sirve, la red no sirve si eres grande lo que ha re hecho que él sabe donde estoy coño, pero no joda son peo para conseguir biomasa y viene el animal este y me las quita todas bueno, vale, ya me jodí cargapana, que ladilla ahora soy un fake huger yo puedo estando invisible pregunta creo que no se puede ir estando invisible van a matarme, van a matarme, no, no se puede ir estando invisible pero, ese es el peor vamos otra vez así es que coño también, esos militares no jodas todo una ladilla ok, damos la biomasa otra vez la palanquita que arrecho te dispara a través de las paredes ¿será que lo podemos agarrar de alguna forma? no jodas cargapana, que ladilla ahora sí, a recuperar biomasa me ladilla que los militares siempre sepan donde está pero bueno, si no, no tendría reto del juego pero aquí coño, coño coño coño, coño a ver esto todavía no se puede y nada, a menos que me den un poder nuevo no por aquí no es ok otra colmena lo bueno es que te dan bastantes puntos de guardado aunque no haya mapa ah, mira otro fragmento de la puerta a ver agua, agua, agua coño coño con el lanzallamas de los cojones barrocho que el coño madre sabe a ver algunos encuentros son más jodidos que otros por aquí ok, para arriba nada, porque todavía no podemos pasar a ver a ver otra colmena y no cuanta biomasa necesita este animal para andar ahí infectando instalaciones enteras a ver pobre nunca lo vio venir a ver a ver coño pero es que te fue enojota ahora ya va porque a mí se me olvida que yo tengo una embestida en esta barga exacto exacto en teoría un militar 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 uff uff que arrecho como lo sabe vamos a traer aquí a la gente para comer los curitos ahora sí pero que pinga ¿no? dos tiros y ya me está quitando media biomasa maldito animal sigue sigue, sigue, sigue coño madre voy a comer a uno tranquilo ajá, mira otro frasquito a ver imagino que esta será la ventaja hidrofilia convierte en una masa de gusano a ver hacemos unos gusanitos así sí podemos pasar por entre las mierdas de esta guerra ahora todo tiene sentido ok y se abre la puerta y se abre la puerta mierda un meca bueno maldito la suerte de como matamos a ese meca el coño ya va hay que pelear con el ajuro no huevona ni huevon que fuera mira mira aquí está el piloto no puedo dar a ver a ver que hay por aquí me dejo guindando ahí no podemos pasar o si no ah pero si podemos guardar y recuperamos nuestra biomasa ahora que somos gusanitos podemos pasar por todo esto ok pasa de control leviathan se hace jodido te lo digo yo de una vez a ver no había pasado yo antes si vamos a guardar aquí coño el que da la vuelta coño mamá me ha sabido mas ahí tranquila porque la podemos necesitar más adelante ok ok ahora ahora somos gusanos pasamos por aquí equilicui ya voy aquí ujuy sabroso los científicos así solitos sin nada son los más épicos coño con torretas automáticos y todo no coño madre ya va ya va ya va ya va ya va ya va a comernos eso y a comernos esto también ahora sí y aquí está, base científica re lit y nos escupen aquí, pero no hay agua así que no puedo pasar a ver, aquí podemos dar vida o más ok, guardamos y nos vuelven a escupir por aquí ok, estamos a dar vida o más exacto no sé cómo salgo yo, he puesto pilas ah no, creo que ya sé, ya para ver no, lo que puedes hacer es desde aquí no tiene que haber una manera ah no, ya sé, sí, 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 sí agarramos la biomasa ok vamos en forma de gusano rompemos esta mierda dejamos otra vez la biomasa y ahora sí, estando arriba con esto le damos a la blanquita ok eso sube el agua y nos permite pasar y nuestra biomasa convertidos en gusano no hay problema ahora, ¿qué hay aquí? ¿hay militares? no, ¿verdad? hay unos mechas, ya los estoy viendo ahí por aquí es para flanquear, me imagino ah bueno, pero los mechas están encerrados uy, mira poco de puertas que hay que abrir ah, digo, el monstruo de los puzles ya va, por abajo no, 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 cuántos soldados hay aquí, pues ya re hecho, vale ya va a depositar biomasa tú te vas a voltear en algún momento, mi pana sea por aquí o por aquí ok es ahora la primera puerta ok, vamos a recuperar nuestra biomasa ¿qué pasa? joder ¿qué pasa aquí? ah, coño de bola ok por aquí no hay más nada sin importancia o no podemos pasar ok por aquí tampoco sino aquí por arriba no suena o una este se ha rechol o la puta 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 este se ha rechol sin que se los coma un monstruo nada, esta puerta tiene cuatro switches ok coño, ya va oye, primero vamos a a matar estos dichos antes de completar la idea que pana cuando tienes furda de biomasa cuesta que jode a ver no, ya va, ya va uy listo ah, lo que está diciendo si tú me dices que aquí afuera está la ciudad y yo ando manguareando por aquí mi nota no es escaparme del laboratorio o sea, porque si mi nota fuera escaparme rompo una ventana y me voy esta cosa, bueno, este cosa tiene intenciones ocultas básicamente no se quiere escapar lo que quiere es hacer otra cosa lo que pasa es que he soldado el coño ahí arriba va a ser un pego carralo a ver que hay aquí las dos pipas arriba bueno, aquí tenemos un científico para vapear el coño oye, gracias vale los arranques de pánico son los que me gustan si estamos en una ciudad estamos en una ciudad y este monstruo no está haciendo el esfuerzo para escapar algo quiere ya, por aquí no podemos pasar aquí, bueno aquí tenemos esto, nos podemos recargar pero no hace falta, estamos al máximo aquí podemos dejar biomasa y con la biomasa exacto abrimos esto y nos podemos hacer invisible a ver esto no puede ir por aquí me importa ah ya me lo imaginaba, vamos a recargar pilas aquí arriba ya, por donde se le llegaban, ahora por aquí pues aquí recuperamos biomasa ya va por aquí nada más se puede hacer eso si hay que dar el vueltón ah no no nos queda el vueltón por aquí exacto vamos aquí no pero como dejamos la biomasa ahora ya tiene que haber una manera de dejar la biomasa en su sitio exacto ok y ahora sí ya podemos ir para allá si no no hay que venir para acá solo hay que venir para arriba pero no hay que venir para acá pero no le dio la cuba no tenía electricidad coña de la madre ahora sí es que cada vez que me tocas uno de estos puzzles que si no lo haces bien tienes que haber vuelto maradilla ahora sí hacemos invisibles y cruzamos el soldado qué buena vaina vale sale el soldado, se va a quedar viendo para allá cada rato baja, 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 no, 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 no a ver, a ver, a ver, vamos a hacerlo bien ok subimos, dejamos la biomasa bajamos otra vez desactivamos el láser oye, pero si yo lo hice bien claro, es que no tenía electricidad de bola se me olvida ok ok, ahora sí pero vamos a bajar directo donde nos podemos esconder exacto, directo por el soldado, sin mariquero surtido ahí está, listo ah, esto es que muero se acabaron los láseres y la mamá huevada trae para acá eso abre eso y nos permite ir para allá coño, ¿en qué lleva? trato, lo puedo hacer de este lado no tengo por qué abrir el de allá pegándome tu ruentón bueno, ya tenemos el tercer switch de la puerta ahora lo que hay que hacer es venir para acá abrimos la puerta y subimos a ver, no, era por aquí era por aquí ok a ver pero si hacemos eso entonces ya abrimos aquí pero ya no podemos salir ya va creo que estamos algo obligados a pasar por allá a ver, ya va si, tenemos que pasar por aquí a ver ok abiertas esas puertas pero igual me falta una colmena coño y salen los mechas tú, eso es preocupante a ver a ver ¿cómo coño yo vuelo contra un Mecha? ¡Hum-hum! ajá ahora sí ¿no? aquí no hay nada, era sólo el mecha que vaya a cagar, con el monstruo come gente y creo que podemos subir por aquí ¿no? pues no, pues no porque no hemos comido suficiente gente ah no, pero eso es mentira, ya va, ya va, eso es paja, ¿por qué? aquí no tenía una verga para regenerar ya, primero vamos a... ya va, si subimos por aquí exacto, ¿eh? regeneramos biomasa aunque no matemos gente, siempre podemos regenerar biomasa aquí y eso nos permite abrir esta otra colmena y que nadie haga algo para frenar al monstruo que se está escapando, mira es lo más peliculero de la vida a ver uy, los drones, los drones ok los drones son facilitos, hay que admitirlo que no no hay tanta paridad ¿se come más mierda con los soldados que con los drones? pobre científicos, vale le cuesta, cuando tiene burde de biomasa le cuesta moverse por aquí no hay nada a ver, ¿qué hay por aquí arriba? creo que vamos a tener que perder biomas ah, sí, no lo imaginé, sí, está en la parte de arriba no, ya va, espérate exacto y mismo procedimiento subimos, dejamos biomasa esto, abre esta puerta pero no tengo por qué dejar la biomasa a forma yo no la llevo igual ok y llegamos aquí no, mi pana, yo sé cómo es esto al soldado, al soldado a Susan, a Susan ahora por Mike, ahora por Mike estoy aquí a este lado no, no se puede pasar todo bien pues ya tuve uy, no, no, ni lleva ahí nada a esta pira, él sabe lo que sí podemos hacer es esto, ¿no? soldado, soldado listo, vamos a andar pa'l carajo a terminarnos de zampar a esa gente y seguimos nuestra loca carrera exacto y eso me imagino que abre la compuerta hacia el otro mecha vamos a guardar pobre científico, vale le abre al mecha bicos, claro que sí vamos a ver cómo peleamos contra esa mierda para el agua, para el agua, para el agua si él sabe que estoy aquí ya va aquí había más aquí había más ok estando aquí opa vale, tengo que pelear con el mecha, ¿no, verdad? me puedo ir y ya hay que pelear con el mecha no, ya por si cuesta pelear con los soldados me late contra el mecha yo sí vi alien 2 yo sé lo que le pasó a la reina alien aquí no hay nada ahora, antes de ¿qué hay por aquí? nada por ahora nada ah, veis, ahí hay una mejora de aquí venimos vamos a ver qué mejora nos dan parasitismo con tap a ver coño a ver ah, claro una especie de control mental medio raro, ¿no? abrimos la puerta y listo coño pero un pelo malvado el monstruo, ¿no? a ver vamos a abrir esta puerta ¿dónde sale? eso era todo no hay que hacer mucha mala vida creo que sí vamos a tener que pelear contra el mecha asqueroso a ese mierda ay, que ladilla rápido, rápido, que nos matan, que nos matan un golpe más, un golpe más uy, 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 uy listo a ver, y a dónde le teníamos que ir la salida es por aquí, no sé creo ah, exacto entonces por aquí usamos el parasitismo agarramos al soldado ah, pero es que nos disparan coño, tú ves coño, tú ves coño, a la madre ya va coño, no, me tocó volver a darle desde allá sí, ¿verdad? mierda desde lejos ya va ya va ah, no está la pelea con el mecha mierda pero en cuestión de segundos te mata el maldito animal a la lecha, ¿no? demasiado arrecho pelear con el mecha yo creo que es mejor matarlo de una vez nos evitamos problemas cuando volvamos ay, es que a la mierda a esta le cuesta moverse que dale cuatro golpes antes de que la cabina se rompa pero es un peo mientras que el monstruo, el coño, este es más bultoso yo creo que aquí en el agua no es bueno pelear no, aquí en el agua no se pelea dale un golpe y escápate por otro lado la mandrilata esta en el agua le cuesta moverse si, te a ver y ah no, no no, no Ahora sí ¿Sabes qué? Yo no quiero tener esta conversación otra vez con ese mecha ¿Y qué vamos a guardar? Nuestro precavido vale por dos Ok, ahora sí podemos bajar, ¿no? Ahora todo lo que tengo que volver a hacer ¡Uy! Ahora sí Ahora sí Todo lo que tuve que volver a hacer por esta paja loca Y el parasitivismo este Ok Está fuerte, eso está abierto Ya no hay que pelear con el mecha allá arriba Y nos vamos Ya vamos ¿Puedo bajar por aquí? A ver, ya va Pelear contra ese soldado me da la aladilla del siglo Y no puedo pasar por aquí No Juro que pelea con el soldado Ya va Vamos a hacerlo bien Ok, si la cámara no me ve no hay problema Como, coño madre Se apaga la cámara Y nos mandamos toda la mierda Ahí está Ahí está Ahí está Y me zampo este pana Porque sí Coño tú, eh Ya va Claro que sí Acaso Y bueno Vamos a la siguiente estación Y lo vamos dejando por aquí Y lo vamos a ver Y lo vamos a ver Y lo vamos a ver Gracias.